¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, hoy les traigo un video de un pack de estilos para PC y para Android Para los de PC va a estar en PSD, en Photoshop Y también para los de Android va a estar en plantillas de abecedario Para que se les haga un poco más fácil Así que va a estar, creo que voy a subir 5 o 3 estilos creo Y pues eso, gente, también quería decirles que si quieren que suba también un pack también de estilos Pero 3D para celular y también para PC Para que puedan hacer banners así Y pues eso, gente, si quieren hacer banners así 3D Pues ya saben, déjenme en los comentarios y yo los voy a traer este pack Y también, si quieres una miniatura, en este video voy a regalar una miniatura Para el que responda a la pregunta del link que está en la descripción Y eso, todo este link va a estar en la descripción de libre uso Lo pueden usar para diseñar de paga y todo No necesito que me pidan ningún permiso o algo de hecho, todo lo mencionen Pues eso, gente, ya les dejo con todo Y si me falta decir otra cosita, les dejo Y eso, les muestro cómo es los estilos Y... chao Acercándome a la diana, yendo hacia ellas en forma de caracol Delizando por cada bajada, pisando fuertes en cada curva con calor Colgando llamadas, haciendo llamadas pa' un plan mejor Salen de la nada, chicas, chicos perdidos, tumbados en el mismo colchón Yo sé lo que tú querías, pero me parece a mí que no te funcionó, que no te funcionó Solo dejaste las pinas clavadas, pero bueno es un trocito menos de corazón Iba a darle gas a tus alas para que volaras con llamas quemando lo malo del alrededor Pero me dejaste sin ganas, sin nada, tuve que hacerlo yo Si no, ¿hasta dónde? ¿Dónde? ¿Podré así que en pie desencándose este hombre? Pondré mis propiedades en la boca de ese chico que habla cuando no le corresponde Y dirás si a dónde, corre Apenas suena mi nombre, el real Solo el papa, la mamá, la hermana y alguna que otra Flipad, llámame como quieras, no, como corresponde Y que después se te queda el nombre Y no paras de pensar, ¿podré hacerlo bien o mal? Tire miles de mil letras al fuego y el humo negro Sobre las cenizas del verde fueron mis pa' Ahora misiles, se van acercando el centro con velocidad Pero digo tranquilenes en el cine con la chata al lado ¿Haciendo qué? Cada dos por tres me empiezo a descojonar Y es que me da igual, y es que me da igual Yeah, yeah, todo lo que piense Soy yo, soy yo, siempre, simple y corriente Y es que me da igual, y es que me da igual Yeah, yeah, todo lo que piense No todo lo que piense Gracias.